Buenas noches, gracias por estar en esta noche excepcional, excepcional porque además de que van a ver una obra de fecha de un bailarán con bailarines en las noches que le va a entregar el premio a una gran amiga de la danza de todos nosotros, a mía del festival porque muchas ediciones están con nosotros, inaugurando eventos y hablando de cosas. Y para esto, para agradecerle por toda su prestancia, por toda su economía hacia nosotros, hacia la danza, quiero leer no un texto mío, sino un texto de Javier Contreras, que se llama Sobre Ana de Linton, esbozo del retrato de una cronomia de la danza mexicana. Caso estoy seguro de que Ana de Linton estará esencialmente en desacuerdo con lo que voy a escribir aquí. Esto será así porque, además de que me quedaré corto en la presentación de su completa, compleja persona ciudadana artística, nadie más radicalmente alejado de la mínima tributación al deseo de notoriedad o de reconocimiento. En su disputa con el funcionamiento fluídico y fetichizante de la realidad del capital y con las jerarquizaciones del patriarcado y de los campos artísticos, Ana de Linton se ha elegido como una vida rica, plural y compleja, ejercida en el territorio de la discreción y abierta siempre al encuentro con los otros que constituyen en nosotros. Elude por principio toda caracterización que la ponga a transitar en los circuitos reconocidos de la academia, con todo y sus grados y posgrados del arte, con todo y su larga trayectoria como intérprete y coreógrafa performer, y de la política, con todo y su provocado esfuerzo por construir comunidades igualitarias liberadoras. Anadel ha elegido vivir compartiendo la misma tierra que pisamos los y las paras, sin distinguirse demasiado porque para ella lo esencial es en los otros. Anadel es todo un reto para la descripción porque ella, en consecuencia con lo señalado, se ha empeñado en desplegar su vida como una serie sostenida de desterritorializaciones y reterritorializaciones en función de lo que considera justo y de lo que le permita ampliar cada vez más los horizontes y participantes del sujeto colectivo, de la primera persona del plural. De esta manera, sus tránsitos de nacionalidad, de profesión, de espacialidad política, de apuestas discursivas artísticas han sido maneras de dilatar que es ese nosotros. En consecuencia, no es fácil y además no es pertinente seguir las promociones cerradas, bailarina, cológrafa, investigadora, docente, teórica, analista de movimiento, performer, viajera. Es todo eso, pero sobre todo es un proyecto vital y libertario. Proyecto que no es declarativo, sino vivido en la densidad de la experiencia y que además tiene como razón profunda la decisión de problematizar solidariamente, porque Anadell con su arte, sus textos, sus comentarios, problematiza, hace surgir preguntas, no nos permite eludir posibilidades otras de pensar y de crear nuevas formas de relación más justa. Por todo lo que se va diciendo hasta aquí, se advertirá por qué en el caso de Anadell, más que hablar de obras, lo pertinente es hacerlo sobre su apuesta vital. La vida como obra, sí, sin duda. Una vida analcística generosa, comprometida y libertaria, así como se habla de una vida filosófica. En todo caso, de acuerdo a lo que apunta Alain Badiou, una vida como un sujeto se incorpora a una verdad. La danza como experiencia poética de encuentro, gozo y dignificación. Bravo, Anadell. Buenas noches, saludo con afecto, con aprecio a la maestra Linton y por supuesto al maestro Héctor Sáenz. También les hago llegar a todos ustedes un afectuoso saludo de parte del maestro Trinidad Peñuelas Castro, que encargó del despacho de la Dirección General del Instituto Sinaloense de Cultura, con motivo del evento que hoy nos convoca a la entrega del Premio Nacional de Danza José Limón y con ello también la clausura del Festival Internacional de Danza José Limón en su vigésima octava edición. Permítanme ahora mismo hacer una alocución muy breve, una forzada síntesis curricular de la maestra Linton, como se ha dicho, ganadora de la vigésima septima edición del Premio Nacional de Danza José Limón. Anade Linton Snyder-Linton es cofundadora e investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bias Artes desde 1983, donde además se desempeña como creadora y performancera de acciones artísticas. Imparte los talleres danzando en comunidad, movimiento, expresión, comunicación y coros de movimiento para organizaciones indígenas, feministas, comunitarias y culturales. Aborden cursos y seminarios teórico-prácticos y significaciones para espacios alternativos con materia de agricultura popular, análisis de movimiento, laban, improvisación como proceso, performance e investigación de danza, teatro y performance, tanto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia como en la maestría en investigación de la danza del propio CNID Danza. Ha presentado numerosas ponencias y publicado sobre temas de danza en revistas y periódicos nacionales como La Jornada, La Jornada Semanal y Tiempo Libre, así como en publicaciones del CONACULTA, la Alianza Mundial de la Danza y la Sociedad de Historiadores Académicos de Danza, entre muchas otras. Como investigadora de la danza, la maestra Linton conduce el programa denominado Diálogos de la Percepción sobre el Proceso Creador, proyecto que ofrece un espacio para llevar a cabo diálogos entre públicos y artistas en relación a obras terminadas o en proceso, propuestas y presentadas en vivo por sus creadores. La maestra Linton fue bailarina de los valés nacional, independiente y tropicanas. Actualmente actúa en sus propias obras y en Iris. También realiza acciones artísticas y animación sociopolítica con sentido lúdico. En su producción reciente se incluyen Ciclos, Aférrate a tu humanidad, Ofrenda por la Paz, Hojas de Nueva Vida, Quién Soy Yo, Tú Quién Eres, Romerías, Romerías Tours, Olín, Danza por la Tierra y Catastrofistas, Esperancistas y Valemadristas. Ha recibido becas de producción dentro del programa Artes por Todas Partes del Gobierno del Distrito Federal, el Fonca, Performafia y la Delegación Iztapalapa. Con el colectivo Olín y otros movimientos hizo una gira por 10 comunidades rurales y semiurbanas de 5 estados y varias penitenciarías del país en 2011. Ha recibido reconocimientos de la Sociedad Mexicana de Coreógrafos, SOMED y del VI Festival de Nueva Danza y Música y como cofundadora del CENIDI Danza y del Ballet Independiente. Se formó como antropóloga social en la ENA, en Educación e Investigación Artística en el INBA, como analista de movimiento por el Instituto de Estudios del Movimiento Lavan Bartenef y en distintos talleres y diplomados relacionados a la danza. En la actualidad es postulante al doctorado en Educación y Danza de la Universidad de Temple en Filadelfia. Por todo ello, en nombre del Gobierno del Estado de San Loa, a través del Instituto Sinoense de Cultura, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el H. Ayuntamiento de Culiacán, me es muy honroso entregar el XXVII Premio Nacional de Danza José Limón a la maestra Anadel Linton Snyder Linton por su labor educativa en la danza, en los ámbitos de la formación profesional y de adicionados con visión crítica y social. Un aplauso para la maestra Linton. El reconocimiento que dice el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinoense de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el marco del XXVIII Festival Internacional de Danza José Limón, otorga el XXVII Premio Nacional de Danza José Limón a Anadel Linton Snyder Linton por su aportación educativa en la danza mexicana en los ámbitos de la formación profesional y adicionados con una visión crítica y social, Culiacán, Sinaloa, México, 12 de abril de 2014, se firman en realidad Danielas Castro, encargado del despacho de la dirección general del Instituto Sinoense de Cultura y Héctor Chávez Fierro, director artístico del Festival Internacional de Danza José Limón. Gracias. 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 Quiero agradecer de todo corazón el honor que representa recibir el 27 Premio Nacional de Danza Contemporal en José Limón 2014, apoyado por el Instituto Sinoense de Cultura y la Coordinación Nacional de Danza de Limba y de Guanajuato. También quiero felicitar al maestro Héctor Chávez que ha embolsado sin descanso el Festival Internacional de Danza, este premio y el ensamble de jóvenes bailarines que queremos esta noche. Chávez ha promovido también un concurso de coreografía sinaloense, la red de festivales del noroeste, entre otras muchas actividades dentro de la danza. Finalmente, quiero agradecer el ánimo danzante del pueblo de Sinaloa por haberme otorgado este premio tan preciado. Es un privilegio encontrarme entre sus ilustres premiados y premiadas. Es una responsabilidad compartida entre instituciones, danzarines y públicos dar continuidad a estas celebraciones que han generado tradiciones que se renuevan a través de las décadas inspiradas por la originalidad del gran artista sinaloense José Limón. Yo también he tenido el privilegio de ser invitada en muchas ocasiones a realizar talleres, participar en meses redondas y presentar acciones artísticas en estas celebraciones. El estado de Sinaloa ha sido pionero en su apoyo a la danza. Tiene dos escuelas profesionales de danza de muy alto nivel y varias valiosas y reconocidas compañías profesionales de danza. Ha apoyado la publicación de varios libros importantes sobre danza. Tiene una tradición de danza popular, rural y urbana prolífica y varias escuelas privadas de calidad que promueven sobre todo la danza clásica y el jazz. Las ediciones más recientes del pleno nacional han reconocido las múltiples facetas que puede incluir la práctica de la danza. Esto es la parte de la enseñanza, la investigación, la producción, la promoción, la crítica, la fotografía, el video y la promoción de la salud y la convivencia social, entre otros labores que forman parte de la disciplina danzaria. Es el momento de reconocer que el campo de la danza incluye necesariamente una variedad de actividades complementarias que comparten altos valores humanitarios y propicien que la producción escénica de poliólogos y bailarines caiga en tierra fértil. Estamos en una época rica en exploraciones, de nuevos abordajes de la disciplina, de fusiones con otras artes escénicas y con disciplinas sociales y científicas. Esto nos plantea entre encrucijadas las que tendremos que afrontar con espíritu abierto y cuestionador. ¿Cuál es la esencia de la danza? El movimiento. El movimiento corporal que transforma todo en espacios y tiempos determinados es algo que compartimos todos los humanos con los animales, las plantas y el universo todo. Todo está en movimiento. En la actualidad se reconoce la imperiosa necesidad de reconocer que sin movimiento no hay vida ni universo. Esta idea se vuelve muy relevante ante la proliferación del sedentarismo en la vida cotidiana y la actividad laboral, lo cual conlleva al sobrepeso de múltiples intermediarios. Tiende a fomentar la pasividad del espectador y desanimar el activismo militar tan potente con el presente atolladero en el que nos encontramos. Estas ideas conllevan a recalcar la relevancia de una docencia del movimiento que promueve ideas positivas sobre las posibilidades de su cuerpo propio para moverse de manera expresiva. La importancia de la creación racística aquí es innegable, a la vez que hay que reconocer que en una economía neoliberal como la que tenemos, el mercado para bailarines en términos descreativos y coreógrafos o diseñadores de acciones estéticas es reducido en cuanto a remuneración económica fuera del circuito comercial del show business. Mientras, por otro lado, existe un mercado potencial enorme, tanto en la educación formal como en formal, para maestros bien formados en el respeto y el amor al cuerpo y al movimiento, tanto dentro del campo de la conservación de tradiciones y identidades, como en el fomento a la creatividad del espíritu crítico y la salud de todo tipo de poblaciones. El bailarín bien educado reconoce que las técnicas corporales son importantes dentro de una perspectiva histórica donde éstas se transforman y se refuerzan, se fusionan y se refugan. El maestro de danza y casi todos los bailarines y coreógrafos estéticos enseñan en algún momento de sus vidas o durante toda la vida. Requiere contar con una variedad de abordajes del movimiento para promover el uso sano de la flexibilidad, la fuerza, la coordinación, la interacción con los demás, el autoconocimiento del cuerpo propio, el respeto y amor a la vida donde no hay cabida para actitudes autoritarios y denigrantes. La formación de profesionales y aficionados a la danza a través de las prácticas y el entrenamiento físico en distintas técnicas y estilos de movimiento se complementa con la reflexión, la exploración y la creación. La enseñanza de la danza es un servicio a la comunidad que puede atorgar o atorgar el artista de la danza, cuya actividad está íntimamente relacionada con la sanación y el bienestar físico, emocional y social. La mayoría de los barberines enseñan, y no solo danza, sino también yoga, somática, pilates, félix, félix, alzano, tai chi y múltiples sistemas más de promoción de la salud. Aceptando estas actividades como beneficios que una buena formación de danza puede aportar a la sociedad y además tiende a ser remunerado, felice al artista creador dedicarse a la producción escénica con mayor libertad de expresión. Tuve el honor de ser reconocido para este premio como maestro, aunque también me he dedicado a la investigación, la promoción y la interpretación, una multiplicidad de actividades que es típica en el ejercicio de la danza como profesor y afición. Yo creo que en los tiempos actuales ya no está vigente una práctica de la danza que plantea una independencia casi total del subsidio público. También hay que abrir espacios para la producción independiente y para la docencia, con métodos como Danza para Todos, que promueve la Cristina Castro, danzando en comunidad que yo realizo y el trabajo poliográfico con niños de otras capacidades que conducen y escucharnos en la actualidad, además de muchas otras actividades creativas y sanadoras. Es importante recordar que todos somos creativos por naturaleza y que además de gozar por manifestaciones de arte profesional, oficial, creente, podemos vivir de la experiencia de crear nuestra propia arte. Amo y respeto todos los géneros de danza que se practican en México, la danza popular y tradicional, tan viva y variada, la danza española, ballet clásico y neoclásico, danza contemporánea y actual, puto, hindú, folórica mexicana, entre muchas otras. Hay una manera de bailar para todas y todos, de cualquier actividad, edad, condición física, pertenencia comunitaria o étnica. Hoy vamos a ver una de las obras clásicas de José Limón, junto con obras de Víctor Ruiz y estudiantes de la Escuela de Danza José Limón. Como no me quiero quedar fuera de la bailada y para que todavía se caliente un poco más el auditorio, dentro de este frío acondicionamiento, propongo regalarles un pedacito de la danza Ciclos, o danza de Ovencín, que es participativa y de creación colectiva. Es una danza de bienvenida que invita a conocer lo que la comunidad ofrece al visitante. Invito a todos a hacerla conmigo. El viento, el viento, el viento, el viento, la lluvia, la lluvia, tú, yo, ustedes, nosotros, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, y las데, yo, ustedes, nosotros. Estamos aquí pero ya las queremos, no estamos aquí. Ciudad de, Ciudad de, Estado, Sinaloa, País, México, Continente, Americano, Planeta, Tierra, Sistema, Solar, Guadaláctia, Vía Gláctea, Universo Estamos en todos estos lugares Al mismo tiempo Eso a mi me parece Por esta danza ¿Lo aprendieron bien? Sí Este lugar Se lo pueden doblar Llevar a su casa Ponerlo en el closet Y cuando tienen ganas de bailar Con los vecinos Con la familia Con los amigos Los hacen los atores Y empiezan con el sol Todas las variantes Que tienen aquí Hacen el lugar Y después de que se mueven Las箱as de la vida Y ya después de que se mueven Todos las variantes Y ya después de que se mueven Las terminas Y ya después de que se mueven Las acciones De que se mueven Que suerte Y ya después de que se mueven Gracias por ver el video